En la relación realizada de las pruebas sometidas, esta segunda sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios. Y sin lugar a dudas, estos indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos movilizados por ella, ya que esta sala penal extrajo de las pruebas que el comportamiento financiero de Rosa María Pilar de López y sus relacionados coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de infracciones. Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación, y esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo. Además, demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores producto de actividades ilícitas con la adquisición y venta de inmuebles, como sostiene el órgano de persecución. Como esta sala penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da la postura de la autonomía material relativa, donde se requiere que los activos, materia de lavado, se vinculen a una actividad previa, a través de indicios razonables que persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos. Como ha ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado, es decir, que el origen o conexión de los activos, materia de lavado, se ha vinculado con actividades criminales previas que integran la tipicidad de la infracción. Por lo tanto, la decisión que se adopta esta tarde, que le da la secretaria, y por eso concedo la palabra magistrado, presidente. Gracias. Gracias, doctora Nancy. Entonces, la parte positiva... La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en jurisdicción privilegiada, después de haber deliberado, falla, primero, declara a la ciudadana Rosamaria Pilar Pé López, diputada del Congreso Nacional por la provincia de La Veda, Dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número 047-010-0863-5, domicilial y residente en la calle Ricardo Monseñor Pitini, Número 3, municipio y provincia de La Veda, culpable de violar las disposiciones de los artículos 3, numerales 1 y 2 y 3, y 9, numerales 1 y 2 de la Ley Número 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano. En consecuencia y por aplicación de las disposiciones de los artículos 74, numeral 4, y 110 de la Constitución de la República, se le condena a cumplir una pena de 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de las 6 mujeres, y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Número 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. Segundo, ordenes de conformidad de 3,081.41 metros, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del Distrito Catastral, número 20.